¿Estás preparado? No, yo tengo un esguince de caer hace 30 años, ¿no? Es complicado. Primero, árabe, de chiquita. De muy chiquita, a los 5 años. Yo vivía en Estados Unidos antes, aunque no parezca. No, no, se te nota el inglés, el inglés es lo que más. ¿Cómo tú y yo? Ay, ay, yo, yo... Y bueno, me enseñó una amiga de mi mamá y después terminé el curso en una academia en Paso de la Arena y después, a partir de los 15 años, empecé a dar clases y a hacer show. Bailaba en todos lados. En todos lados, en todos lados. Serías como nuestra Shakira. Era una onda, sí, era la Shakira de la tropical. Enseñame pasito a pasito, tipo como el ballet tiene, como, ¿viste que el ballet tiene primera, segunda? ¿En el árabe también lo mismo? Sí, no, en el árabe es mucho... Primero, la sensualidad es fundamental. Yo no, que lo hagan divilas, esta sensualidad. Sí, yo pensé que iba a hacerlo ella, pero bueno. Pero vos sos sensual también. Yo tengo mis cosas. Tenés eso de sexy también, ¿está? Bueno, pará. Beso a Lolo, que no se pueda celoso. Una de las cosas que tenés que hacer, por ejemplo, vamos a hacer el martillo, que se le llama, ¿no es verdad? Ahora estoy de taco, me tendría que haber descalzado. ¿Cómo es el martillo? Flexionás las rodillas, no den mucho ahí, intermedio. No, no, intermedio. Como si vos te taparas así, si no quisieras que se te viera. Ahí va. La postura es el pecho... Es con la izquierda o con la derecha. La que tú quieras. Con la que suene. El pecho va hacia afuera, sobresalido. Posición de las manos. Yo estoy fajada porque fui mamá hace poquito, pero vos podrías mostrar la panza porque cuando hacemos danza árabe, va con la panza para afuera. Me parece que es una danza con hiposucción, puede ser una danza, ¿no? Pero para que se vea el paso, ¿podés? Sí, puedo, sí. No, que te levantes y te pongas tipo top. Cuando uno da clases, la damos de esa manera. Claro. No, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ahí va. Yo no puedo mostrar la panza, no es nada. Porque si no, no se va a ver el paso cuando vas a dar las clases. Pero déjame acomodarte un poquito. Oye, hay un límite, yo tengo dos hijas. No, pará, pará. Soy un osito de peluche, no nada. Un topcito, hacemos así. Perfecto, muy bien vos. Perdón, Andrea y toda la gente de vestuario, estoy... No, a Urban House. Perdón. Bien, es que en las clases estamos todas de top cuando se iban a las clases, ¿no? Gordita, flaca, no importa, es sinvergüenza esto. No, sinvergüenza. Ahí está, divino. Creo que la vergüenza ya la perdiste hace rato. Gracias, María. Acá, ahí, derechito, como habíamos dicho. Entonces, lo que hacemos ahora, del lado que está la pierna delante, subimos la cadera y la bajamos con un golpe en seco. Subo, golpe en seco. Subo, golpe en seco. Subo, golpe en seco. No, derechito, es un martillo. Como un golpe de martillo. Ahí estoy, por ejemplo. Levanto este lado y bajo de golpe. Sí, pero viste, no tenés que hacer esto. Es solamente el movimiento de la cadera que sube y va. Solamente la caderita. Vos estás en una misma posición. Espectacular. Muy bien. Y de esta manera, ya que perdimos todo, obviamente. Ya perdí la línea. Puedes meter un poquito de hombro. Para, el hombro también. Seco, bueno. Seco, hombro. Seco, hombro. Seco, hombro. Seco, cadera. Seco, cadera. Soy esmeralda. Lo bueno que cuya coche. Cuando me piden monedas, saco de acá. El cuya coche ahora ya lo tengo acá colgado. Espectacular. A vos te divino.